Este 2018 fue un mal año para la izquierda latinoamericana por tres razones. Primero, por el avance de los gobiernos de derecha. Salvo en el caso de México, con un hablo que es un misterio cómo gobernará, los procesos eleccionarios fueron en su mayoría reveses para la izquierda. Así, en Chile llegó Sebastián Piñera poniendo pausa y cuestionamientos a las reformas del gobierno de Bachelet. En Colombia, triunfó Iván Duque, el delfín de Álvaro Uribe, poniendo en entredicho los acuerdos de Manuel Santo con las FARC. Y en Brasil, bueno, qué decir de Brasil, Jair Bolsonaro se llevó todas las miradas del mundo con su discurso conservador y anti-elite. La segunda razón por qué este 2018 fue una debacle para la izquierda es porque el socialismo del siglo XXI está en picada. Lo que fue el gran proyecto político de Hugo Chávez en la década del 2000, hoy vive su peor momento. En Venezuela, la dictadura de Maduro ha terminado con una economía por los suelos y con una crisis de cientos de miles de venezolanos que arrancan del país. Mientras que Morales en Bolivia, con claros rasgos autoritarios y torciendo su propia constitución, podrá presentarse a un cuarto mandato consecutivo. Y finalmente, tercero, la corrupción ha golpeado fuertemente la credibilidad de la izquierda en América Latina. Lula y su partido Los Trabajadores, tras sacar a miles de brasileños de la pobreza en la década del 2000, hoy hacen noticia por el saqueo que hicieron de Petrobras. Mientras que en Argentina, el kirchnerismo pasa por sus horas más oscuras. Cristina será procesada por los famosos cuadernos donde anotaba los millonarios sobornos que recibía ella y Néstor. En resumen, hoy la izquierda no tiene autocrítica. Sigue culpando a Estados Unidos, al neoliberalismo, a los discursos de ultraderecha, de un sinnúmero de teorías conspirativas de sus problemas. Veremos si este 2019, la izquierda latinoamericana comprende que ha sido ella misma la arquitecta de su propio destino.